Como hoy es jueves de coctel, aquí están nuestros tres datos cocteleros. ¿Sabe por qué las cuchillas de afeitar Gillette se llaman así? Su creador, King Camp Gillette, era un hombre de negocios que al viajar creó las cuchillas desechables para no tener que afilar la navaja al afeitarse. David Avercromie creó Avercromie & Fitch en 1892 como una tienda que vendía camisas y artículos deportivos. En 1988, Lee Myred Brand compró la marca y empezó a fabricar ropa juvenil. Marlboro nació como una marca de cigarrillos dedicada al público femenino. En sus inicios, su fabricante Philip Morris ponía una banda roja para disimular las marcas de lápiz labial de las mujeres.